Por favor, le recuerdo que se desconecten el TAS ¡Gracias! 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 30, 40 ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Ventajas al servicio 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 ¿Dónde está él? Está al lado de él ¿Y cuál es? ¿Dónde está él? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bestia! Gracias. 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 Se lo quince. Quince dores. ¿Quién es Daniel? Gracias. 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 40-0. Quince-0. Gracias. 40-0. 40-0. 50-0. 30-0. 30-15. 40-15. Por favor, te ruego que desconecten el plug de su máquina, que se ve aquí en el radio, tal vez que sacan una fotografía. Gracias. 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 0-15. 0-15. 15-0. 0-15. 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 Segundo servicio. ¡Vamos!